¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Hermanas, ¿Cómo les fue en la natividad? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué tal se la pasaron Y hermanas, hoy no, 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 el video del día de hoy está bastante tenso Una de las comadres de Red Velvet se fue a caer del escenario, sopas cayó y el escenario estaba bien alto comadres La hermana terminó muy grave, no es de risa, no es de risa Ese muchachemen ya dijo que la hermana está bien fracturada, ¿Se quebró? ¡Ay no! Pero es que los de la organización de ese concierto, ¿Dónde andaban? ¿Por qué no ponen uno en el letrero ahí donde no le avisan a la comadre que ahí está el precipicio? Y la comadre, ¡Pum! Vale, ¡Ay no! Pero porque también además vamos a hablar de la salida de uno de los integrantes de F.T. Islam Vamos a estar comentando todo, si ustedes quieren ver todo esto, pues quédense en este video No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que la YouTube, a ver si les avisa comadres Porque ya saben que se anda poniendo bien loca Síganme en todas mis redes sociales porque también por ahí les aviso cuando voy a subir nuevo video O cuando ya subí nuevo video, como por ejemplo, en la noche buena yo no descansé Yo les subí video y no han ido a ver ese video de chisme coreano que les subí Vayan a verlo, se los voy a dejar aquí en la caja de descripción ¡Ay! Vean los anuncios, no sean culeras, porque de ahí como Pues vamos a comenzar con el video del día de hoy ¿Cómo se llama este bendito concierto? Bueno comadres, vamos a empezar con el tema de Wendy Porque la verdad es que es un tema bastante feo Y es que parece ser que a los K-popers no nos perdonan ni la natividad, ni el año nuevo, ni el día del amor y la mis... No, para nosotros hay noticia y hay escándalo todos los días allá en Corea del Sur Y es que si ustedes ya llevan bastante tiempo en esto del K-pop Sabrán que Ace V Ace, que es una de las cadenas de televisión pública más grandes de allá de Corea del Sur Hace anualmente un festival llamado el Ace V Ace Gallo de John Y este año pues va a ser de que el 2019 Pues resulta que en este festival, ¡uy! Juntan a todas las comadres de K-pop, juntan a todas las hermanas que han estado sonando mucho Que fueron las más populares Dentro de estos artistas invitados están las comadres de Red Velvet Pero se anunció a través de SMTJM y a través de los organizadores de este evento Que las comadres de Red Velvet iban, además de tener una participación en vivo Y además de tener una participación grupal Iban a tener participaciones individuales en colaboración con otras integrantes de otros grupos Es decir, iban a sacar integrantes de otros grupos E iban a formar como una subunidad para que interpretaran como que un remix de canciones O varias canciones, dentro de ellas, la comadre Wendy Ustedes pensarán que en este canal no queremos a la Red Velvet Porque normalmente no hablamos de ellas Pero es que ellas son muy tranquilas Son como muy zen, ellas casi no se meten con nadie Pues bueno, que no estaba la comadre Wendy ensayando su canción, su numerito, su performance Y ¡zas! que se cae del escenario O sea, la comadre no vio donde terminaba el escenario Y dentro de su ensayo, dentro de su prueba de sonido ¡Pras! que se va para el suelo Hermanas, no les miento Ese escenario está como dos metros de alto Bueno, no como dos metros, pero sí como metro y medio de alto Sí está bastante alto No es como de que ¡ay! se cayó del escalón No, porque además, SMTG-Man sacó un comunicado en el que nos dijo que la comadre sí está bien herida O sea, de que la comadre está en el hospital Porque sí le están haciendo varias valoraciones Resulta que Wendy se cae y se acerca a toda la gente de producción, de staff Para ver qué estaba pasando Su manager, todo el equipo de SMTG-Man Y ¡pras! que se la llevan al hospital Porque la hermana sí se lastimó Entonces, Ace V Ace da un comunicado en el que dice ¡Ay no! pues la comadre Wendy se cayó La están examinando Todavía no sabemos qué va a pasar Pero al parecer, Red Velvet ya no se va a presentar Y ya no va a estar en este festival de música que hacen ellos Y que, ajá, estaban esperando a ver qué decían los del hospital Pero nunca dieron como que una, o sea, información Queríamos saber cómo estaba la comadre, ¿no? Las de Ace V Ace locas se hicieron Resulta que después de eso sale SMTG-Man a través de un comunicado En el que dijo que durante el ensayo del 2019 Ace V Ace Gallo de John Wendy sufrió una lesión Wendy fue llevada inmediatamente al hospital Donde, pues, miren, en chinga la atendieron Para ver qué es lo que tenía Y lo que encontraron Es que sufrió lesiones en la cara Y aparte ella es bien bonita, comadres Sufrió lesiones en su carita Fractura en la pelvis, hermanas O sea, de que en esto La comadre no se va a poder mover La comadre pasó la natividad en unos... ¡Ay no, qué coraje! ¡Ay no, hermanas! ¡Ugo! Hermanas, la comadre... ¡Ay no, qué horror! La comadre, hagan de cuenta que se fracturó Como que todo esto Todo lo que tenemos acá ¡Uy no, hermanas! Seguramente ni se puede mover ¡Qué dolorazo debe ser! ¡Ay no! Imagínense qué alto debía haber sido eso Yo nada más vi unas fotos Y por lo que vi Sí tiene como dos metros de altura O posiblemente hasta más Porque en una foto Pues no se puede distinguir realmente Y además era una foto como que ¡Ajá! No se veía bien exactamente el escenario Ya cuando salgan todas las presentaciones De este festival Pues vamos a ver Qué tanto estaba el escenario Pero hermanas ¡Qué horror! Con la comadre Wendy Que se haya lastimado la pel... Y no solamente se fracturó la pelvis ¡No! También se fracturó la muñeca Del lado derecho de su cuerpo Ya está siendo atendida Ya fue sometida a varios tratamientos A varios... Eh... Cosas de emergencia Ahí para que la comadre Pues no tenga secuelas Y se pueda recuperar Lo más pronto posible Lo que dijo SM Chichemen En ese comunicado Todo esto De cómo estaba De las fracturas Lo dio a conocer SM Chichemen La comadre SM Tampoco es pendeja No va a dejar que le anden maltratando A sus idols Y está muy bien comadre No te dejes ¡Ay no! Es que sí me da mucho coraje Porque... ¡Pobre! ¡Ay no! Imagínense ¡Ay! El trancazo que se ha de haber metido la comadre En este mismo comunicado SM Chichemen dijo Que estaban valorando toda la situación Para saber qué iba a pasar Con Red Velvet Con sus futuras actividades Pero le pidió por favor paciencia A los fans Que primero iban a poner todo en orden Para poder responder todas las preguntas Hace unas horas atrás SM Chichemen ya dio un comunicado Oficial Acerca De el futuro de Red Velvet Con lo que le pasó a Wendy Lo que dijo SM Chichemen En este comunicado Es que pues Las Red Velvet No estuvieron en el show en vivo No estuvieron ahí presentes En el concierto También SM Chichemen dijo Que las demás integrantes De Red Velvet Si van a participar De manera individual En las pregrabaciones De sus participaciones Esta parte yo ya no la entendí Como que al parecer Todo esto se graba Para su transmisión En televisión abierta Entonces supongo Que a eso se refería SM Chichemen Y también que les está yendo A la Red Velvet Con su último lanzamiento Que fue Psycho Porque además Dentro de toda esta maraña De noticias Desafortunadas de Wendy Se informó Que Red Velvet Había logrado Su primer All Kill certificado Para su nueva canción Psycho Es decir Que se colocó En el número 1 De todas las listas musicales De allá de Corea del Sur Felicidades Comadres Y a la comadre Wendy El besotote Y por favor Recuperate Porque te queremos ver Perra como siempre Tú eres chingona Y pues mira Ojalá tu agencia Haga algo Y que se aclare Comadres Que se aclare todo esto Para saber error De quién fue Si fue error de la Wendy O si fue error De los organizadores De este concierto Por otro lado En estos últimos días Parece que les digo Que a las K-popers Nos quieren dar Feos regalos De la natividad Y es que FNC Entertainment Que es la agencia Que se encarga Del manejo De grupos Como AOA CM Blue Y de las comadres De FT Slam Pues bueno La agencia Anunció Que uno de sus integrantes Se sale del grupo Que uno de sus integrantes Ya no va a estar Dentro de la agencia El integrante Que deja a FT Slam Es Song Seung Hyun Que terminará Sus actividades Con el grupo Cuando su contrato Exclusivo Finalice con la agencia Es decir Hasta el día 31 de diciembre En fecha de Corea del Sur Porque ese día Finaliza su contrato Ese día Él es libre Y a partir de ese momento Él puede buscar Caminos Muy diferentes A los de la agencia Lo que informó Tanto este integrante Como la agencia Es que él busca Centrarse más En sus actividades Como actor Más en sus actividades De actuación Que en lo musical Por lo cual Pues se disculpó Con los fans Le pidió muchos perdones Le agradeció Al fandom Por todo el apoyo Por todo el amor Y pues mira comadre No es necesario Que te disculpes Porque si Tu cartota está bien larga Si me la leí toda Pero al final de cuentas Siento que mira Si es lo que tú quieres Hazlo comadre Que te importa Si hay parte del público Que se enoja Si tu agencia no quiere Si tu contrato termina Y tú ya no quieres estar ahí Comadre Agarra tus maletas Y vete No te quedes ahí Porque tú tendrás tus motivos Si lo de la actuación Era un pretexto Porque muchos internautas Han empezado a decir Que es un pretexto Que no sé qué Mira hermano A ustedes Que les importa Si la comadre ya no es feliz Que se salga Que se vaya Que busque su felicidad Que busque su sueño Pues si la comadre quiere actuar Si quiere ver su cara En una pantallota grande De cine Pues que lo busque Si no es feliz ahí Que se vaya Además esta agencia Tampoco es monedita de oro Yo cuando me enteré De esta noticia Dije Cristo Rey Se va a desintegrar F.T.Slan Y es uno de los grupos masculinos De la segunda generación Que ha logrado sobrevivir Después de mucho Porque recordemos Que uno de los integrantes De este grupo Se vio involucrado En los temas De la sala de chats Y todo eso Después de eso El resto de los integrantes Sacó también un comunicado Un mensajito Para este integrante Que deja el grupo Y le mandaron la bendición Que lo van a seguir apoyando Al final de cuentas Cuando un integrante Se sale de un grupo Lo que termina pasando Es que su relación De trabajo Su relación profesional Y de representación Con la agencia Y con el grupo Terminan Pero al final de cuentas Creo que los integrantes Terminan haciendo una amistad Y eso por más Que se desintegre el grupo Creo que nunca se logra romper A menos de que las comadres Terminen peleadas Y jalándose de la peluca Todas contra todas Pero creo que en esta situación No es el caso La agencia también dio Un comunicado En el que explicó Toda la situación Le mandó también La bendición El beso Y que lo van a seguir apoyando Lo que dicen Todas las agencias Siempre Pero Lo importante Fue la respuesta De los fans Porque al menos Gran parte del público Y de los fans Se fueron a apoyarlo Les digo Hubo como que Una parte De los internautas Y del público Que pues Los de siempre Que no paran De criticar A los grupos Y a los idols Y de cuestionar Y pues nada Comadres Esas son las dos noticias Que les quería contar El día de hoy Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye